La suma anunciada por el primer mandatario es significativa. Franklin, entre otras áreas, afectó en gran medida la agricultura, infraestructuras del agua y obras públicas en la parte vial. De acuerdo a Binader, el Ministerio de Hacienda está preparado para acudir y asistir a diferentes instituciones para atender los daños que se produjeron. Después que pasan estos procesos es que se siente el daño con el tema de las aguas y eso es lo que también ha pasado y también lo cual pasa por las condiciones atmosféricas, surgen dos o tres tornados como también pasaron en el día de ayer en la provincia de Sánchez Ramírez y también en el centro del Cibao y tuvieron ciertos daños tanto en la parte de la parte de agricultura como también en la distribución eléctrica. El jefe de Estado informó que está operando un radar tipo Doppler desde Punta Cana, lo que ayuda a tener mayor control de monitoreo de estos eventos atmosféricos. Además, el mandatario dijo que está esperando el reporte de las empresas distribuidoras de electricidad para evaluar los daños en este sector. Deben de instalarse en los próximos nueve meses dos radares más, uno en el centro de la isla y otro en el norte, para poder tener una mayor predicción de estos eventos atmosféricos que cada vez son más complejos. Al realizar el encuentro semanal con la prensa, el presidente también se refirió al manejo de los fondos públicos de las diferentes instituciones gubernamentales, asegurando que los ciudadanos podrán ver en las páginas de dichas entidades el gasto de los fondos económicos que éstas tienen asignados. Yulisa Reyes, Noticias, Su Mundo.